Primer amor La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con su trenza la niña, jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Recordé a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión porque la perdí Primer amor, nuestra sorrida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión De primer amor Primer amor, nuestra sorrida Primer amor del corazón Primer amor, triste recuerdo De una ilusión Primer amor Primer amor Primer amor Primer amor ¡Vamos! La otra tarde en el parque, una pareja vi Y con su trenza en la niña, jugaba con su amor Recordé a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Recordé a mi primer amor, su beso, su mirar La recuerdo con pasión, porque la perdí Mi primer amor nunca se olvida, mi primer amor del corazón Mi primer amor, dime de acuerdo, de una ilusión Mi primer amor Mi primer amor nunca se olvida, mi primer amor del corazón Mi primer amor, dime de acuerdo, de una ilusión Mi primer amor Mi primer amor nunca se olvida, mi primer amor del corazón Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor napis